Bueno, pues muchas gracias por seguir aquí prestando atención. Un viernes por la tarde, que eso tiene bastante mérito. Y yo voy a dar un salto cuántico respecto al tema de Javier, fascinante, me ha parecido muy muy interesante, a otra cuestión que en principio no está muy relacionada, que es una cuestión que está en la calle, contemporánea, ciertamente, en muchos ámbitos, en los ámbitos académicos, pero también en los ámbitos empresariales y en los ámbitos políticos. Que es esa cuestión tan amplia como confusa, que es la de la ecología y la sostenibilidad. Bien, como veis ahí el título, luego me arrepentí y hubiera puesto en plural lo de ciencias y religiones, porque no creo que este tema nuevo emergente de la sostenibilidad sea un encuentro entre una ciencia y una religión, sino que ahí se dan cita múltiples ciencias y múltiples religiones. Ayer, de hecho, se hizo una observación a raíz de lo de científicos católicos, que quizás convendría hablar de científicos creyentes o religiosos, y en este caso también. Bien, ¿no? Bueno, para abordar el tema de la ciencia y la religión me ha tocado dar alguna charla, y hay un curso que damos en comillas también de ciencia y religión en la Facultad de Teología, por desgracia, estamos intentando meterlo en la Escuela de Ingeniería, pero cuesta. Y es un curso en el que me he dado cuenta, al darlo durante un par de años, que hace falta mucha filosofía de la ciencia y mucha historia de la ciencia. Es complicado saltar directamente a ese diálogo entre ciencia y religión si antes no tienes una visión amplia de esas dos disciplinas, la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia, como ha puesto también de manifiesto Javier ahora. Bien, respecto a la historia de la ciencia y a la historia en concreto del encuentro entre las ciencias y las religiones, se podría hablar mucho. De hecho, hay libros muy interesantes que nos llevan a otros ámbitos, como el debate entre el deísmo y la física, la mecánica de Newton, por ejemplo, o la emergencia de la ciencia geológica, o el darwinismo con el creacionismo, que es otro capítulo fascinante, o Copérnico, la cosmología bíblica. Y así podríamos ir recorriendo los últimos siglos, no solo en Occidente, sino también en Oriente. Pensad, por ejemplo, para los matemáticos es muy interesante preguntarse por el origen de los números y el origen del cero, que hay quien defiende, que proviene en parte, al menos, de la mística oriental, budista, hindú. Eso habría que probarlo, pero parece ser que hay ciertas evidencias. El concepto del nirvana, del vaciamiento, podría tener un correlato con el cero matemático. Y así podemos ir recorriendo muchas disciplinas, muy distintas, hasta llegar al siglo XX, que es cuando emerge la cuestión de la ecología o de la sostenibilidad, como decimos. Y ahí se da, yo creo, un nuevo espacio, que es un espacio de encuentro y potenciales desencuentros. Se pueden dar ambas cosas y a veces de forma simultánea. Por tanto, es un lugar de encuentros y desencuentros. La mayoría creo que estamos aquí familiarizados con el concepto de ecología. Sabéis que es un neologismo que acuña Ernst Heckel, discípulo de Darwin, que es el que lleva el darwinismo a Alemania, y que proviene a su vez de dos conceptos, dos términos griegos, oikos y logos, el conocimiento de la casa. La ecología hace referencia a una ciencia, que es una ciencia un poco peculiar, porque no es una única disciplina, sino que es una especie de ciencia de síntesis, que integra los conocimientos, incluso las metodologías, de la física, de la biología, de la química, de la geología, de la edafología. Y se hacen preguntas complejas, por ejemplo, cómo funciona una cadena trófica, o cómo fluye la energía y los nutrientes en un ecosistema, o en un bioma, o en el conjunto de la atmósfera. Es decir, que es una ciencia que se mueve a diversas escalas, pero ciertamente normalmente no es a la escala micro, no a la escala de la física de partículas, tampoco a la escala macro, a la escala de las galaxias, a lo que se dedica Enrique, sino que se dedica más bien a una escala meso, que es la escala de este planeta. Planeta Tierra sería su objeto de estudio, es un objeto muy particular. O del sistema Tierra, como dice ahora la comunidad científica. Hay otro concepto que tiene otra historia, también muy utilizado hoy día, que es el concepto de sostenibilidad. Como le pasa al ser, del ser se habla de muchas maneras, que decían los filósofos griegos, pues de la sostenibilidad también. Y hoy día se usa constantemente, aún a riesgo a veces de desgastar ese término. Hay quien dice que es un término vacío, un buzzword que dicen en inglés, y hay quien dice que precisamente por eso, porque es muy flexible, muy versátil, pues es muy útil. Bueno, ahí podríamos abrir un debate sobre la conveniencia o no de usar este término. Una de las primeras definiciones, aunque tiene antecedentes en la gestión de los recursos naturales, que sería un poco el origen de donde viene este concepto, se utiliza después por Brundtland, en la Comisión Brundtland, una antigua ministra, creo, de Medio Ambiente, ¿no? Noruega o sueca, que es quien acuña un poco esa definición, que sigue siendo de referencia, es el desarrollo sostenible, es aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, ¿no? Bien. Entonces, esos son los dos conceptos un poco que han servido de foro, de espacio de encuentro entre distintas disciplinas científicas, y aquí no podríamos identificar solo una, y distintas sensibilidades, tradiciones religiosas o espirituales, ¿no? Ambos términos tienen unas características comunes, ¿no? Por un lado son términos, como dicen los filósofos del lenguaje, que son términos no saturados, ¿no? Son términos que están abiertos, polisémicos, o conceptos heurísticos, también son interdisciplinares, la ciencia ecológica, por definición, no la hace solo un biólogo, un físico, un químico, sino que es una ciencia que requiere de, como digo, muchas disciplinas. Incluso podríamos hablar, si es una ciencia transdisciplinar, dado que se abre también a las ciencias sociales, y, por último, decir que también son conceptos, eso me lo he inventado yo, sintéticos, ¿no? Tratan de expresar con una única palabra una intuición, una idea, por ejemplo, la idea de una sociedad sostenible. ¿Eso qué es? ¿Cómo se concreta a nivel de gestión del agua, o de los residuos, o de la energía? Eso ya será otro tema, ¿no? Pero con la idea de sociedad sostenible expresamos una especie de ideal o de horizonte, ¿no? hacia el que caminar. Bien, si ahora damos un salto al ámbito de las religiones, nos encontramos con un texto de referencia obligatorio, que es el texto, la encíclica del Papa Francisco de hace unos años, que aborda esta cuestión, de una forma más profunda y sistemática que los documentos anteriores, donde habla, precisamente, de estas cuestiones, y dice, si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje. En el fondo está haciendo una llamada a la inter, podríamos decir, incluso transdisciplinariedad, es decir, al diálogo. Y es un reconocimiento explícito de este ámbito, de la ecología o de la sostenibilidad, como un ámbito de diálogo entre las ciencias, las distintas ramas de las ciencias, no dice ciencias naturales, dice las ciencias, y las distintas sabidurías, y aquí podríamos meter también las filosofías, no solo las religiones, porque hay muchas tradiciones sapienciales no religiosas, ¿no? Bien, y esto nos lleva a una de las, entre comillas, tesis principales que quiero transmitir hoy, y es que la sostenibilidad o la ecología, como la entendemos intuitivamente hoy día, ha operado como una doble dinámica, una doble dinámica que es, por un lado, podríamos hablar de una cierta espiritualización de la ecología, es decir, una cierta apertura a otras visiones, trascendentes o incluso espirituales, por parte de algunos investigadores o de parte de la comunidad científica que se dedica a ese ámbito, y también al mismo tiempo ha operado lo que podríamos llamar una ecologización de la religión o de la espiritualidad, The Greening of Religion Hypothesis, hay un famoso libro, hay dos artículos de Taylor que abordan ese tema, el reverdecimiento, digamos, de las religiones en inglés, usan esa expresión, ¿no? Greening. Bien. Como digo, se detectan elementos que darían pie a pensar que hay una especie de reencantamiento del mundo fruto de la nueva sensibilidad y de la nueva visión ecológica, esa visión holística, donde podríamos hablar también, yo creo, de una emergencia, ¿no? De propiedades, pero también de sensibilidades nuevas, ¿no? Y entonces hay como un cierto interés, y de hecho el lenguaje espiritual, cuando uno se adentra quizá más en los movimientos ecologistas que en la ciencia, digamos, ecológica, pues eso es evidente, ¿no? Y ahora pondré algún ejemplo. Y luego también, esto es el, hay un libro de Stephen Tolman, que igual recordáis, ¿no? Algunos, que es el retorno de la cosmología, ¿no? The Return of Cosmology, ya de hace unos años, donde él, entre otros elementos, identifica el pensamiento ecológico como uno de los factores que ha hecho que reemerja de nuevo la cosmología que había quedado sepultada, ¿no? Ya en el siglo XIX, como algo superado, ¿no? Bueno, entonces ahí encontramos indicios, ¿no? De, como digo, de esa espiritualización del pensamiento ecológico. Quizás el autor más conocido y también muy criticado, ¿no? Por parte de la comunidad científica, pero que al mismo tiempo es un científico con sus publicaciones y sus investigaciones que murió hace poquito, es James Lovelock, ¿no? Quien echa mano ni más ni menos que de la diosa griega de la Tierra para elaborar su hipótesis Gaia, ¿no? Que es concebir el planeta como una especie de macroorganismo. Hablaban ahora de la conciencia como se podría medir a distintas escalas, ¿por qué no a un nivel planetario de todos los seres vivos con sus distintos grados de conciencia? Bueno, pues él, junto a Mark Gullis, que es otra investigadora, otra científica norteamericana también fallecida, elabora en esa teoría que, como digo, ha sido también criticada por muchos, ¿no? Y es una invitación a mirar el mundo de otra manera, ¿no? Como dice el subtítulo. Bueno, y luego a la derecha pongo un libro que es mucho menos conocido, que no suena a nadie aquí, que leí ya hace unos años, que es un libro de ciencias sociales, más de ciencias políticas, publicado en la editorial del MIT, ¿no? Que en principio parece ser que es un centro de investigación serio, ¿no? Bueno, y simplemente fijarnos en el título, está hablando de las políticas ambientales y lo que viene a decir el libro, que es una colección de artículos, es que el tema principal de la política ambiental es el sacrificio, ¿no? Sacrificio, hombre, es una categoría claramente religiosa, ¿no? Hacer sagrado, sacrum, facere, y es un término que se ha colado ahí en un libro, en un ensayo, en principio secular, de un centro de investigación como es el MIT, ¿no? Y luego a la derecha, y de eso quizá pues tenéis más conciencia, hay ríos de tinta que han corrido en las últimas décadas sobre cómo la cuestión ecológica obliga, invita a las religiones a transformarse, a revisar sus preceptos, a releer sus tradiciones, sus libros sagrados, etcétera, etcétera. Y de eso también hay abundante bibliografía, ¿no? Más allá del ámbito académico, y este es otro de los aspectos que me gustaría subrayar porque cuando pensamos en el diálogo entre la ciencia y la religión automáticamente, o quizá especialmente en este foro, pensamos en académicos, ¿no? En investigadores, en profesores de universidad, pero yo reivindico que el diálogo ciencia-religión, bueno, yo no, otros muchos, y yo me sumo, no se realiza únicamente a ese nivel, que es un nivel muy importante, que es el nivel de las ideas, el nivel epistemológico, metodológico, sino que hay otro nivel que es muy importante, que es el nivel podríamos decir práctico, el nivel ético, el nivel político, el nivel de la calle incluso, ¿no? Entre personas que son científicas y que son creyentes, ¿no? Bueno, y entonces ahí lo que encontramos es que del lado de las religiones, en los últimos, yo diría, 20 años, porque se ha concentrado en las últimas dos décadas, ha habido una emergencia, de nuevo, de cantidad de declaraciones oficiales, ¿no? Statements, que dicen en inglés, en el caso católico, pues todos conocemos la Udato, sí, pero prácticamente todas, ¿no? El Dalai Lama ha escrito sobre ello, el Rabinato de Israel, la Conferencia Islámica, ¿no? Sobre el cambio climático, tuvieron hace unos años, los hindúes, prácticamente todas las grandes tradiciones religiosas han redactado, ¿no? Un documento de posicionamiento frente a estos temas desde su propio ángulo, desde su propia tradición, Y lo interesante, y lo interesante es que la mayoría, y aquí hay alguna experta que ha investigado este tema, alguna, sobre todo, por ejemplo, en Cíclica, la Udato, sí, primer capítulo, echan mano de la mejor ciencia disponible, echan mano de los grandes informes del IPCC, del Global Environmental Outlook, aunque no los citen, ¿no? Ves que la estructura que hay detrás, o el concepto de límite planetario, del profesor Rockström, está detrás de sus análisis, ¿no? Y no hace falta rascar mucho para darse cuenta, ¿no? Entonces vemos ahí como una especie de membrana permeable entre el ámbito de las religiones y el ámbito de las ciencias, podríamos decir, ecológicas. Y también a un nivel político, es decir, muy reciente, pero hay precedentes, a esta llamada, ¿no? De líderes tanto religiosos como de científicos de primer nivel, que firman conjuntamente, ¿no? Declaraciones o llamadas a la clase política para que, por ejemplo, en el caso de las COPs de clima, pero no solo las COPs climáticas, sino también en otros foros, se ha visto esa convergencia, digamos, a un nivel político y ético entre líderes religiosos y científicos. Bien. Lo que queda ahora de intervención, no sé cuántos minutos tengo, porque no me he traído el reloj. ¿Cinco? Vale. Entonces, la relación entre la ciencia y la religión la podemos expresar de muchas maneras. Voy a echar mano, voy a ir un poquito rápido, me salto esto, a una tipología que ya es canónica, que es la de Barbour, cuando él habla de las posibles maneras de interpretar la relación entre ciencia y la religión como un conflicto, como planos separados, la independencia, como un diálogo o incluso como una integración. Entonces, lo que vemos es que en el ámbito de la ecología, en sentido muy amplio, se han producido conflictos, no seamos ingenuos. Yo he pintado aquí una especie de imagen idílica, pero no es verdad. O sea, eso ha sido un motivo de conflicto. De hecho, muchos científicos en los años 70-80 acusan explícitamente algunas tradiciones religiosas, entre ellas las tradiciones bíblicas, de unas cosmovisiones distorsionadas que ofrecen una imagen del mundo y del ser humano que no coincide con lo que dice la ciencia. E incluso legitiman visiones de tipo apocalíptico que llevan al escepticismo, como se ve en muchos informes y estudios de, por ejemplo, comunidades evangélicas que masivamente cuestionan el cambio climático, por ejemplo. O también el antropocentrismo bíblico. En concreto, se centra en el Génesis 1 y como eso, según decía Lynn White en un famoso artículo publicado en la revista Science en los años 60, pues eso, su raíz está en la Biblia. Y luego eso ha sido muy debatido. O, por supuesto, la cuestión demográfica, las políticas. Todo el tema de la natalidad es otro área de fricción entre las visiones científicas y las propuestas religiosas en torno a este tema. Y luego, al revés también, porque lo interesante es que las tradiciones religiosas han criticado a la comunidad científica o a la ciencia, al origen de la ciencia moderna, podríamos decir, por ser precisamente las culpables de lo mismo. Y aquí podríamos remontarnos, por ejemplo, a Descartes y su distinción entre la res extensa y la res cogitans. Y como eso, en el fondo, está detrás de mucha mentalidad científica contemporánea, sigue estando allí, como eso ha desacralizado la naturaleza, la ha convertido en un mero objeto de estudio. Y ahí encontramos, por ejemplo, la crítica de Francisco cuando habla en la encíclica del antropocentrismo desviado. Entonces, como veis, el conflicto se puede dar por los dos lados. Puede ser un fundamentalismo de tipo religioso, un cientificismo miope, que también es incapaz de ver otras cosas. Luego tendríamos una posible manera de interpretar también esta relación como independencia. La ciencia y la técnica se dedican a los hechos y a las soluciones y la religión y la ética se dedicarían al mundo de los valores y de los juicios. Y entonces, no tendrían ni siquiera por qué entrar en conflicto, pero tampoco habría contacto posible. Pongo esta cita ya antigua de la carta de Juan Pablo II a George Cohen, donde dice algo parecido, pero lo dice más a nivel metodológico. Tanto una como otra deberían de preservar su autonomía y su peculiaridad. Entonces, hay argumentos a favor también de que en determinadas dimensiones del debate quizá convendría mantener la independencia, por ejemplo, a nivel metodológico, a nivel epistemológico o a nivel de mostrar evidencias. hay una serie de evidencias que nos tienen que mostrar los físicos atmosféricos y esos son datos que si están contrastados nosotros hemos de tomar, pero no puede la tradición religiosa aspirar a moverse en ese plano y viceversa. Luego estaría la posibilidad del diálogo, ya he hablado de ella, tanto a nivel epistemológico, metodológico, en la medida de lo posible, pero luego hay un nivel muy práctico que a veces se nos olvida. Por ejemplo, la cooperación entre instituciones en el ámbito educativo hay muchas instituciones educativas religiosas, tanto cristianas como islámicas, no solo en el ámbito universitario sino en la secundaria y ahí hay un espacio de diálogo para este tema enorme. Incluso a nivel financiero, ahora que se habla tanto de cómo las finanzas tienen que ayudar a esa transición ecológica, las religiones poseen un capital financiero muy significativo y entonces eso también es un ámbito de diálogo o el ámbito más, podríamos decir, del influjo moral y mediático. La comunidad científica está muy bien valorada, al menos en nuestro país, en estos estudios sociológicos que hacen, pues los científicos están muy arriba, los médicos, los militares, los científicos. La religión no tanto, depende qué cara de la religión, pero lo que es cierto es que las religiones tienen influencia mediática y moral en el mundo. Entonces, bueno, a ese nivel también, como son los statements estos que firman conjuntos, podríamos hablar también de un espacio de diálogo importante y luego también podríamos incluso hablar de ámbitos de convergencia, de nuevo esos mensajes religiosos informados por la ciencia, pues es un claro ejemplo o también una ciencia que se abre y que toma en consideración no solo a las ciencias sociales, sino también pues a las filosofías, a las éticas y a las tradiciones religiosas y espirituales de la humanidad. Bien, esa imagen de las dos alas podría representar esa convergencia que respeta cada una de las metodologías propias, etcétera. Bien, y luego, por último, y con esto termino, la ciencia también y la religión tendrían una función correctiva la una respecto de la otra. El diálogo a veces implica corregirse, como pasa en el mundo real entre las personas, pues quizá en ese otro plano de diálogo entre disciplinas o modos de ver el mundo hemos de corregirnos constantemente en el buen sentido de la palabra y eso puede ser un estímulo cuando, por ejemplo, se sobrepasen indebidamente sus confines metodológicos. Eso que Francisco dice para las ciencias empíricas, creo que también nos lo tenemos que decir los creyentes cuando desde planteamientos filosóficos o teológicos invadamos o sobrepasemos confines que no deberíamos traspasar. Bien, y con esto termino con la misma carta de antes, la ciencia nos puede ayudar y de hecho nos ha ayudado mucho a percibir la belleza de la creación y abrirnos a dimensiones que no podíamos ni imaginar tanto a nivel microscópico como macroscópico. Bueno, y entonces la ciencia nos puede ayudar, nos puede purificar como creyentes, nos puede, como dice ahí Juan Pablo II, del error y de la superstición y al revés, al revés. La religión también puede purificar a la ciencia de esa tentación que tiene de convertirse en una especie de ídolo que pretenda explicarlo todo o pretenda ser la única explicación y también los falsos absolutos. Bueno, esto lo dejo aquí y al final tenía una de muchas gracias pues ya se ha pasado. Muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias!